Miguelito, te mandame, hijo ¡Eso! Y arriba el ejido Uruapan ¿Dónde están los Montaños? ¿Dónde están los Solorios? ¿Dónde están los Hernández? ¡Ah! ¡Ole! ¡Y dice! Esa noche te entrará Porque me quieres toda vida Porque a pesar de lo que dices Amor igual encontrarás Tú, Silvia, no podrás Sentir amor porque la vida Es el desprecio a la mentira Es lo que nunca sentirás Pa' ser feliz te faltan besos Tú en otros labios no hallarás Por eso es que si yo te espero Es porque sé que volverás Esa noche tú enterás Porque me quieres todavía Porque a pesar de lo que digas Amor igual encontrarás Alfonso Gómez Te aprecio a la mentira Es lo que nunca sentirás Es lo que nunca sentirás Porque me quieres Porque me quieres toda vida Porque a pesar de lo que digas Amor igual encontrarás Amor igual encontrarás Donde está el grito del grito ¿Dónde está el grito de la reina? Gracias por ver el video